Comadrita Señor, 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 su marido Señor, ¿y qué le trajo? Un ropón, que con vos Belloi y vos Vamos a miso Tengo camisa, vamos, es un monstruo Tengo ropón La botellita no tiene tapita Y el botellón no tiene tapita Quítale, 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 quí Quítale, quítale, bom almero Quítale, 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 quítale Pum, pum, pum No tiene tapón, pum, pum No tiene tapón El zapito le regala Adarán un camiso Una blusa colorada, un collar y un prendedor El sapato le regala a la rana un camisón Una blusa colorada, un collar y un prendedor Grita la rana, señor, señor, llega su marido, señor Dice letras, un rocón, tengo color, yo le digo Vamos a mesa, tengo camisa, vamos a ser mojo, tengo rocón La botellita no tiene tapita y el botellón no tiene tapón Quítale, 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 quítale ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! El sapito va a la misa con un sufrir verde limón Lo acompaña en la chuliza, eres tu piel de ruiz, señor El sapito va a la misa con un sufrir verde limón, señor Lo acompaña en la chuliza, eres tu piel de ruiz, señor Vida a la rana, señor, señor, quiero a tu marido, señor ¿Qué le trajo? Un trocón, de qué color, verde limón Vamos a misa, tengo camisada, amo el sermón La botellita no tiene tapita, y el botellón no tiene tapón Quítale, 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 bom, 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 bom Canta un polo y la rana un gadero Reca la rana, señor, señor Tengo su marido, señor ¿Y qué le trajo un rojo? ¿De qué color? ¿Verdad y no? Vamos a ver Tengo camisa, vamos a subir No tengo rojo La botellita no tiene tapita ¿Qué botellita? No tiene rojo Quítale, quítale, quítama Quítale, quítale, quítale Ponga el perro Quítale, quítale, quítale Quítale, quítale Pum, pum, pum Botellita, pum, pum, pum No tiene tapita Pum, pum, pum Ah, thank you, thanks Thank you No, 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 thank you Nice Grab a drink You're gonna need it Ah, thanks Thanks a god for coming Comin' in There's more room in the front Hello Yeah We need some dancers We've got a star dancer here Yeah We've got one All we need is one un líder